Música 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 En las actividades de celebración de nuestro aniversario del 2012, estamos cumpliendo 126 años de vida institucional, que nos recuerda a cada uno de nosotros nuestro paso por este insignia de establecimiento que nos entregó la formación para ser los hombres de hoy que somos y que prestamos servicio a esta comunidad de Iquique y muchos a través del país y otros también en el extranjero. Con mucho regocijo, con mucha alegría, damos inicio a las actividades oficiales de celebración del día de hoy. Música De aquellos que aún, no es cierto, dan del Centro de Salud de don Sergio Guzmán. Gracias a aquellos amigos que han cumplido ya 50 años. Obviamente que corresponde, no es cierto, de que le hagamos entrega esta medalla conmemorativa. Año 1955, 56, Edgar Miranda. Año 1955, 56, Edgar Miranda. Año 1955, 56, Edgar Miranda. En 1962, ellos ya usaban brujilla. Julio Font Navarrete, Freddy Chan, Rojas Callejas, Juan Figueroa y Virginia Figueroa. Wagner, Virginia Figueroa, Virginia Figueroa, Virginia Figueroa. Inicio infantil, Virginia Figueroa. Gracias. 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 Este nuevo aniversario, ¿qué novedades tiene hacia dónde se proyecta el Centro de Salud de la Licea? Mira, siempre el objetivo nuestro es estar apoyando, respaldando las necesidades que pudiera tener el liceo, en base a sus alumnos, y eso es lo que siempre hemos hecho, también fortaleciendo lo que es la educación, nosotros estamos entregando a través de imágenes, de fotografía, de murales que está en el hall del liceo a la entrada, y creo que eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando también de rescatar la identidad del Iquiqueño, porque desgraciadamente la estamos perdiendo, y yo creo que eso no puede ser. Desgraciadamente, para qué hay que decir la verdad, que desde el año 1975, cuando comenzó la Sofri, comenzó el éxodo de las distintas ciudades del centro sur y norte chico del país, y comenzaron a llegar, y últimamente, para qué te voy a decir, han llegado colombianos, ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, argentinos, entonces, ya Iquique se está transformando en una ciudad cosmopolita, que lamentablemente, si no nos ponemos las pilas, como Iquiqueños, los Iquiqueños vamos a perder nuestra identidad, nuestros patrimonios, y eso es lo que nosotros no queremos, y queremos incentivar a la opinión pública que puede estar escuchando, a los Iquiqueños especialmente, pongámonos las pilas, y comencemos a remontar lo que fueron las fiestas primaverales, lo que fue el carnaval, lo que está quedando del carnaval, entonces yo creo que es eso, y más encima, el deporte, incentivar el deporte en la parte infantil, juvenil, acá en los estudiantados. Señor Núñez, ¿cómo asume, qué siente asumir la responsabilidad de ser el avanderado? Ya, vamos por parte, la emoción que siento yo, es porque la directiva del Centro de Salud me negó, no solo se me negó, sino que me dejó una responsabilidad muy grande, y quiero dejarla bien puesta, como somos el Salud de Salud de Madrid, y orgulloso de llevar este estandarte, de debutar primera vez, con el estandarte de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud, en la trampa como se dice, y ahora estoy adelante con la bandera del contenido de Salud de Harold. ¿Cómo sienten ustedes? Porque es la primera vez que vienen exalumnas. ¿Cómo sienten la participación, digamos, en esta actividad? Mira, todos los años hemos querido participar como exalumnas, pero no habíamos encontrado la instancia para juntarnos. Ahora nos aglutinamos en un grupo que hicimos en el Facebook, que se llama Exalumnas del Liceo A7, para llamar a las compañeras que quieren desfilar, que quieren hacer actividades en pos del liceo, como lo están haciendo el Centro de Exalumnas del Liceo de Hombre. La idea es hacer que ellas vuelvan a sentir el cariño, bueno, el cariño siempre se tiene, pero vuelvan a vivir el cariño dentro de nuestro liceo, compartiendo nuestra historia, juntarnos, cada una de las generaciones. Invitamos a las compañeras que están en sus casas, o que están estudiando, o que están trabajando, que se unan a este grupo, porque estamos juntando a todas las generaciones, desde el 85 hasta el día de hoy, la última generación es la del año pasado, la que egresaron. Entonces las invitamos a todas a participar, que vengan, que participen del desfile, porque es muy lindo ver este cariño que todos los años, con los ciento y tantos años que tiene nuestro liceo, ver cómo se juntan los chiquillos, cómo están los niños de la banda, los exalumnos del liceo. Es lindo, es una emoción encontrarlos una vez más los compañeros de curso en esta situación. Es bonito, es emotivo, muy emotivo. Muchas gracias. Bueno, es un orgullo, porque es la primera vez que vamos a desfilar con el estandarte. Es el primer año y esperamos que todos los años venideros, venga otro representante de Santiago a desfilar, al aniversario del liceo, todos los años. Bueno, ¿qué significa, qué se siente cuando en el aniversario del liceo se produce esta dualidad del desfile de exalumnos y el mismo colegio? Bueno, la verdad las cosas que es un motivo de satisfacción enorme y de, diríamos, también de orgullo y de poder, ¿no es cierto?, diríamos, mostrar lo que es el colegio. El colegio no solamente son alumnos, ¿no es cierto?, que estudian en el colegio, en las generaciones actuales, sino que también es toda esta gente, ¿no es cierto?, que tú ves acá y que son exalumnos y que tienen un tremendo cariño por lo que fue el liceo, ¿no es cierto?, y no solamente porque estudiaron, sino que porque lo sienten, lo llevan muy empapado, ¿no es cierto?, lo llevan muy dentro de su corazón y lo expresan aquí. Y esto es un ejemplo para los alumnos de las generaciones actuales, ¿no es cierto?, que a veces no muestran un apego tan fuerte como los exalumnos, ¿no? y realmente nosotros valorizamos eso, nosotros siempre estamos en contacto con esta generación de exalumnos y realmente, bueno, yo también soy exalumno, ¿no?, y siento un gran orgullo por ellos. Así que una doble satisfacción, emoción, ¿no es cierto?, Tú como alumna del liceo, ¿qué sientes participar en la ceremonia de desfile con los exalumnos? Se siente bonito porque igual saber que uno después va a estar ahí como ellos, me siento muy orgullosa de la liceo en la que estoy porque me gusta mucho y, bueno, contenta de esta experiencia. ¿Cómo visualizas tú tu futuro en comparación con tu condición de alumno en relación a participar con los exalumnos en esta ceremonia de desfile? Es bonito participar con los exalumnos que es una comuna tradición del colegio y se siente gratificante desfilar y representar a su establecimiento escolar que lo acogió durante hartos años. ¿Qué se siente participar con su excompañero y estar, digamos, grabando, estampando esta situación en que participan alumnos y exalumnos del liceo en su aniversario? Bueno, primero que nada, nostalgia de los tiempos aquellos, porque evidentemente uno se mira ahora en los niños que están desfilando como estudiantes todavía y nosotros con 50 años más ya estamos dando la curva al otro lado. Entonces, es eso principalmente, muy bonitos recuerdos evidentemente, nos encontramos con compañeros que no lo hemos visto largo tiempo o por lo menos no lo hemos visto en el desfile anterior, que es un año atrás. Así que, básicamente eso, es interesante la emoción que se palpa acá, porque vienen jóvenes de aquellos tiempos, pero vienen de muy lejos, de Santiago, de otros países, de diversas ciudades del país. Y todos nos encontramos acá en las mismas condiciones que antes, los mismos patibelados, patiperros, con ganas de echar la talla y mirando poco seriamente las cosas, afortunadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!